Disponibles para la venta, este lotecito de ganado de 10, de 10 ganado para lechería, hay cruces de cimental con guirolanda, entonces ahí las personas que estén interesadas les va a aparecer el número de mi amigo que les está vendiendo, hay 4 novillas y 4 vacas, todas están preñadas, próximas a tener sus crías. Gracias. 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 Gracias.